Inicia la grabación ¿Cómo no? Vale Ehm... Patata Pepino Vale, te diría que me hicieses tepe ya, ¿vale? ¿Pero sabes por qué no? ¿Por qué? Porque estoy... Con lo del almacén ahora Hom... Hom... Almacén Ay ¿El almacén es más importante que esto? Pues... En el almacén es donde se va a guardar todo lo que vas a tener que mover, así que sí Es que... No estoy guardando piedra, ¿vale? La piedra la estoy utilizando para... Para esto Por ahora ¿Sabes? Sí Y claro, tengo los 6 PV llenos Estaba vaciándolos el otro día Pero ya se me hizo tarde Pero ya se me hizo tarde Hay un montón de gente que... El minero le quita dinero en vez de sumárselo Eh... Ya recortamos el fallo Ya... Pero solamente... Y... Pero a ti te resto o te sumo? A mí me suma, a mí me suma Es que depende el material Y depende que hagas Porque por ejemplo, si tú quitas una mene de diamante A la hora de ponerla Se te resta dinero Ya... Y eso... Está así a posto Ya, lo sé Al igual que si rompes... Eh... Cosas que tú mismo has puesto O sea, es rollo... Piedras y demás Pero eso es lógico Ya... Pues la gente no lo ve tan lógico Eh... De... De hecho... Dentro del tutorial y tal De lo que te explican del trabajo ¿No? Te... Te lo dice Si quitas... Cosas que tú mismo has puesto Se te va a restar el dinero O sea, la primera vez que lo... Leí dije... Tiene sentido Claro, es que tú imagínate, ¿sabes? Y el dinero es infinito ¿Qué tengo yo para remediar eso? El wielder Jeje... Jeje... ¡Ah, no! Está hasta la polla ya de los fantasmas de los huevos, tío ¡Venid! 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 ¡Jos de puta! ¡Lo estás viendo de día! ¡Jos de puta! Sí... Pero... Pero es que estos fantasmas... Aunque se hagan de día Hasta que no es de día De día... Parece que dicen... No... No me moleste el sol Tengo que aplanar mucho Yo que construí mucho ¿Quieres construir y... Y... ¿Quieres que yo construya y dos planes? Voy a estar en las mismas Porque cada dos por tres voy a venir a... A dejarte material Vamos, si... Si quieres... Yo veo esto mucho más aburrido que aplanar, eh O sea... Literalmente... Mi trabajo ahora mismo es... Estar en un cuadrado... Poniendo bloques para arriba Ya está Eh... Pues a mí... Me resulta más fácil eso Si no, no... Si... No digo que sea fácil... Digo que es... O sea... Me entretiene más eso... Que... Que lo que estoy haciendo... Pero me da más dinero esto... Así que... Es tipo... Porque te hagas TP para mí... Para... Para que... Para que veas a lo que me refiero... Porque... No sé que ves de entretenido aquí... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Es que estoy hablando... ¿Pero vas a llegar al límite de altura? ¡Sí! Me pica la pierna ¿Por qué te crees que te digo que aplanar es más entretenido? O sea, para que te hagas a la idea, tengo el nivel de builder a la par que el de minero. Eh... Abajo del todo, por cierto, puse antorchas. ¿Qué? Que abajo del todo puse antorchas. Ah, vale. Porque sí, si bien los creepers pueden aparecer un poco a su antojo, si hay antorchas y no le dejas margen de aparición, aunque puedan aparecer, no aparecen. Porque detectan que es zona habitable. ¿Sabes? No. Yo no le dejo margen. Ah, por cierto, ya me terminé el primer chunks. Voy a tener en mi nick. ¿Vale? El número de chunks que me he hecho. A ver si me deja... ¿Me deja poner números? ¡Sí! Vale. PV2 está vacío. El PV3 está vacío. El PV4. Vale. Es que voy a hacerlo por chunks. Sí. ¿Sabes? Rollo... ¿Te acuerdas antes que lo hacía un poco a lo...? Ahora se deje, aje, ene... Bueno, pues aquí ya no, aquí ya lo voy a hacer todo, acho. Para darte más paz mental, ¿no? Sí. Como se va desintegrando todo. PV5. Es que te ríes Porque me estoy haciendo una torre De tres paredes de cojones Bien Con la finalidad de Guardar cofres Y ya está Es maravilloso ¿Pero sabes por qué lo he hecho así? ¿Por qué? Para facilitarte a ti la vida ¿En qué sentido? Contra más tarde en llenar una fila Más tarde haré en poner dos filas Y está señalizado de puta madre ¿Dónde hay bloque? Está lleno ¿Sabes? ¿Dónde hay bloque? Hay que vaciar Si no hay bloque No hay que vaciar He cogido lo mismo que dijimos que íbamos a hacer en el primer almacén Bueno, en el primero, no en el segundo Sí He cogido lo mismo Pero esta vez no es bajo tierra Es desde bajo tierra hasta el puto cielo ¡Diaguito! ¡Voy contigo! ¡Diaguito! ¡San Pedro! ¡Ahí voy! La multa que se ha comido Bueno, que se va a comer Messi ¿Por qué? ¿No has visto el homenaje que hizo? No O sea, tú sabes que en el fútbol, ¿no? En las camisetas y todo eso Va la... Por la marca que patrocina al equipo Sí Que en el caso del Barça Creo que es Nike No tengo idea Creo No lo sé Bueno, la cosa Es que Maradona Estaba... Debutó en un equipo Que la marca era Adidas ¿No? Sí Pues Maradona hace dos años Quiero recordar Le regaló a Messi Su... La camiseta con la que debutó Pues hace nada y menos En el partido este Que se hizo Trending Topic ¿No? Sí Barça versus Osasuna Ajá Pues no sabía por qué se había hecho Trending Ahora sí Es que en el último gol En el setenta y pico Se celebró con normalidad Aparte de que casi se hace la mano de Dios No sé si sabes lo que es la mano de Dios No, no me gusta el fútbol A ver, yo tampoco y lo sé No, a mí es que no me gusta A mí no me gusta Y no conozco ningún tipo De... Y no tengo ningún conocimiento de ello A mí es que tampoco me gusta Pero es simplemente Pues... Que tengo... A mí no... A mí no es no A mí no... Bueno, a mí no también tengo Pero... A mí no es no tengo Tengo amigos de ese país Y... Ya sabes Que lo viven mucho Y... Cada dos por tres Pues... Tú sabes No sé qué Ya sabes Bueno Pues básicamente Es que... No mucho después De la guerra De las Malvinas ¿No? Se enfrentó Los ingleses Contra Argentina Sí O sea Un recelo que flipas Y el gol decisivo Lo hizo Maradona Con la mano O sea No... Supuestamente No se sabe si es con la mano o no Fue con la mano Y de ahí viene La mano de Dios Que yo Cuando me enteré de la historia Porque claro Yo... Yo al principio Porque yo no sé de fútbol Yo pensaba que Maradona Era portero ¿Por qué? ¿Por la mano de Dios? Dije No, no es portero Claro A ver Ya lo sé Ya lo sé Pero quiero decir Ahora sí Pero claro Yo En mi inocencia Dije Si es la mano de Dios O está zumbado O es portero Y solo es que estaba zumbado Eh... Pues la cosa es que metió El gol decisivo Con la mano O sea Le dio con la cabeza Pero levantó mucho la mano Y le dio Le dio con la mano O sea Ese gol No tendría que haber sido gol Pero fue gol Hombre Estamos hablando de... De fútbol rudimentario O sea La mitad de normativas No estaban hechas todavía ¿Sabes? Y ganó Ganó a los ingleses De ahí viene La mano de Dios La cosa Eh... Pues Messi marcó El último gol El gol decisivo Todo el mundo ahí A abrazarle En plan No sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto Se aleja de todo el mundo Y se quita la camiseta Del Barça Que es Eh... Nike Para enseñar La camiseta Que le regaló Maradona De donde debutó Que es Adidas Pues le dieron Una amarilla Y... Y ahora pues Supongo que Se comerá una Una multa De treparas y cojones Por... Por no haber cumplido El contrato De... De lo de Pues esto Lo de las marcas Deportivas Hay un montón de gente Que dice No, no debería De haber hecho Yo sinceramente De... Si... Si realmente ha sido Algo para ti La persona ¿Sabes? O sea Quitándole el jugador Entonces ahí Bueno Yo conozco gente Que es una mierda Persona Y... Y aún así Es como digo yo Si ha sido Un hijo de puta Pero al final Si... Si es amigo Cosa tuya ¿Sabes? Tú conoces A un montón de gente Que son una mierda Persona Y te sigues Hablando con ellos Todos conocemos Al hijo de puta De turno Por eso digo Es que hay gente Recriminando En plan ¿Cómo Puedes hacer un homenaje A una persona Que hizo No sé Y en plan Tío O sea Es que No es una persona Era una Muy amigo suyo No es lo mismo Que Juan Felipe Tercero Diga Voy a hacerle Un homenaje ¿La has conocido? No Pero Jugaba bien A mí sí Que cada dos por tres Pues Cada vez que he tenido oportunidad Estaba Maradona por ahí ¿Sabes? No Ah, sí ¿Sabes qué estoy haciendo? No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que me gusta Es que intenta hacer eso ¿No? No sé ¿Hace? Estoy Marcando En el suelo Todo Y yo voy a quitar la tierra Y ya tú quitarás Lo demás Vale Oh no Me he quedado sin roca Ah, sí Un fantasma ¿Verdad? No Un segundo A mí es que los zombies No me preocupan Me preocupan los fantasmas ¿Por qué? Porque zombies sí Bueno Aparecen Pero es que el puto fantasma Encima Joder Le cuesta morir Aparece A balas Claro, claro Es que aparece Hace ¿Sabes qué voy a hacer yo? ¿Qué? Irme a comer algo Míralo, míralo Ah Ah, tu puta madre Repito Me voy a comer algo Tengo a comer Aprovecho Oye Olé Hijo puta Tengo a comer algo 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 Gracias. Otro fantasma. Sí. Me cago en la pata. Me cago en la pata. Bien. No. 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 Me cago en Dios. Vale. Me cago en la pata. Me cago en Dios. Me cago en la pata. Buenas tardes. Hola. Chata la polla. ¡Muere! ¿Por qué? Por los fantasmas. Qué puto asco de versión, tío. Tío, que los matas una vez y aparecen casi al instante. Cago en tu madre. Contra más noches pasan, si también más aparecen. ¿Sabes lo peor? No tengo money. No, no tengo ni 12 pavos para pillarme lo de hacer de día. he hito. ¿Qué has hecho? Ok. O sea, sí. Sí. Te lo juro. Así me pongo. Si ya lo tuviese ahora mismo, es que me da igual que me quédate como el puto gt. Es que lo pagaba solamente para librarme de estos hijos de putas. Hay una cosa ¿Qué? A ti es que hacer de día no sirve de nada ¿Por qué? Porque no desaparecen los mobs Se hace de día para ti Hazlo en la iluminación ¿Qué puta mierda es esa? Yo para qué quiero tener más brilli brilli Ay que se me ha caído el casco Espérate Espérate Si no estoy hablando ¿Qué? Si no estoy hablando Ya Pero como no te has escuchado Digo, voy a decirle que se espere un poco más Vale Bueno ¿Y yo para qué quiero brilli brilli? ¿Por qué no querías brilli brilli? Porque yo no quiero brilli brilli Yo quiero que no aparezcan los Los funchi funchi Estoy viendo como los zombies se queman Yo no escucho fantasmas Soy feliz Yo Está siendo una torre Una torre torrentosa ¿Sabes? Yo estoy aquí Marcando el territorio Hasta los cojones de los putos mobbis de mierda Yo ya te digo Ha llegado un momento en el que Solo me preocupan Ah, por cierto ¿Sabes lo que voy a hacer con los chungs? Cuando esté allí ¿Qué? Eh, voy a poner Cuando termine un chung ¿Vale? Voy a poner Eh, rodeándolo con Con tres bloques de piedra O sea, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Tú vas a iluminarlo? Sí, voy a empezar a iluminar ahora todo esto Para que de noche Quiero decir lo que son los chungs ¿Cuando termine un chung ¿Vas a iluminar y demás? ¿Abajo? Sí Sí Ah, bueno Entonces nada Ah, bueno No va a hacer falta Porque vas a quitar hasta Bedrock Eso mismo pensé yo Ah, ah, si Si En la Bedrock no aparecen En la Bedrock no aparecen Y sobre el cristal tampoco Ah ¿Por qué piensas que en el anterior almacén Puse toda la zona debajo de cristal? Ajá Porque quedaba bonito Aparte Es la única justificación que podía darle Y muerto ¿Por qué ha muerto? Porque me ha explotado Explotado un creeper en la cara Pero Si tiene una armadura cheta No ¿Por qué no? Porque no tengo armadura ¿Y por qué no tienes armadura? No sé Me va a perecer cogerla Claro Claro, pues así te pasa Mira Mira Y mira ni polla Es verdad Pofi Ha sido un poco de contacto humano ¿No? ¿Qué triste? ¿Quieres un abrazo? Sí Mañana te doy un abrazo Mañana Venga Mañana Yo no voy a clase Que tengo puente Es verdad Hostia Hoy no porque sí que tengo clase Pero no voy a ir ¿Por qué no vas? No me da nada ¿Qué justificación de mierda es esa? No es No puedo No me encuentro bien Me duele muchísimo la cabeza Y aparte Lo que van a hacer es a mes de recuperación Y tú no tienes No O sea De las asignaturas que van a recuperar A mí no me han quedado Ah, vale Y maquillaje La profesora dice que no va a recuperar hasta enero Bueno Bueno, al menos va a poner recuperación Sí No ha dicho En el boleto Va a parecer que Para vuestros padres Que habéis suspendido Eso no está chile Dice que Legalmente Ella solamente debería hacer recuperación Después de De tal Que ahora mismo no debería hacer recuperación Bueno, eso Eso es verdad Que es lo peor Eso es verdad Y el examen de ayer Pues escribir Tres hojas de Napoleón Explique un poquito lo que sabía Y lo que conocía Escribir Otra hoja De República Que monarquía Está por poner Es que yo no sabía que poner Pues Hombre Está bien hecho Porque No me acuerdo si era el nieto O el Tataranieto O algo así Fue presidente de la república A ver Es que estamos hablando De la revolución francesa Bueno Del antiguo régimen La revolución francesa Y no me acuerdo que más No me acuerdo Y de Napoleón O sea Nos han juntado Lo que sería Tres examenes De hecho Estuvimos discutiendo Con el profesor Porque Porque una compañera Le dijo Profesora A mí no me importa Que me pongas Cuatro examenes Si quiere Pero no quiero Jugármela Todo el trimestre A un solo Punto examen Pues sí Y es como ¿Qué te crees que estamos? En la uni No es que estábamos hablando Y dice Es que luego Que son tres temas ¿Qué pasa en el instituto? No sé qué Y yo le digo En mi instituto Hacíamos un examen Por medio tema Es verdad Es verdad Hostia Qué bueno Es verdad Y de una página También O sea Oh no Me he equivocado Y yo se lo Se lo he dicho Profesor No puedes pretender Darnos temario Como si fuéramos Bachillerato Porque no somos Bachillerato Ni bachiller Escúchame Eso no lo ha hecho Ni bachiller No bachiller Es el profesor De bachillerato Ah vale Es el profesor De bachillerato Y de formación Y de formación profesional El de bachiller El típico que cae mal ¿No? Tiene pinta Porque tal cual Le estás diciendo Aló Pero que tengo Ocho exámenes Tú sabes Lo que es la vida Y te dice el profesor Sí Lo que no vas a tener Y yo solo Y yo solo he dicho Aló No te estamos diciendo De que nos pongas Menos cosas Menos cosas Te estamos diciendo Que queremos más exámenes Porque luego Lo cual Es extraño Que alguien Por ejemplo Una compañera nuestra No le da la vida Yo tengo un problema Que tiene dos hijos ¿Cómo coño Se va a estudiar Tres temas La chiquilla? Hostia es verdad Ay joder A mi no me daría la vida A mi me pasa algo así Yo digo Sabes que te digo La vida tampoco Merece tanto la pena Y dice ya Pero si Lucía tal Y suelta a Lucía Pero si es que no Yo tampoco quiero hacer Un examen De todo el tema Si es que no nos sale rentable A ninguno Sí Al profesor No Lo peor de todo Es que sabes Cuando hizo el puto Examen de mierda ¿Cuándo? Mientras nosotros Nos dijo Bueno Voy a dejar tiempo De repaso Para que Vuestros compañeros Puedan venir Porque una compañera No podía venir Por básicamente Tenía un problema Con que su madre No la podía traer Era la chica de carne ajena Sí Y entonces Se tenía que venir En un bus Que no pasa Y al final A las tres Cuando salió Su madre a trabajar Fue cuando su madre Podía llevarlo Y dice el profesor Bueno vamos Esperar Para que vuestros compañeros Puedan al menos Intentarlo O sea En cuanto dijo Intentarlo Fue como Profesor Me estás diciendo En serio La poca confianza Que tienes en nosotros Tío Cuando el mismo profesor Te está diciendo Al menos Para intentarlo Preocúpate ¿Qué pasa? Estoy haciendo Estoy Terminamos el examen Empezamos a hablar Hice la Profesor A ver Mientras estabais Haciendo el examen A los primeros Que lo habéis entregado Os lo he corregido Y dice Una compañera Que lo había entregado La primera Profesor ¿Me puedes decir la nota? ¿O me puedes decir La fecha de recuperación? Lo que antes pase Dice Hice el profesor Os voy a dar la nota A todos juntos Así solamente me tiene que dar Una depresión Y no dos Y yo Joder Tío 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 Confirmamos Es el que cae mal Mira Mira Que lo parió Mira Y estábamos hablando Y tal Y entonces el profesor Nos llamó A Patricia A mí Vale ¿Qué? Y dice ¿Qué tal os ha ido el examen? He visto que habéis He visto un mochillo Profe Yo voy para el 5 No me eches más ¿Por qué no? Porque eran 10 Eran 9 preguntas ¿Vale? Sí O sea Están No No me dan los cálculos Tres Tres preguntas por tema Eh No De La revolución francesa No han metido Absolutamente Nada Nada O sea Lo easy Pero es que nada Lo easy Peasy No No Mira Te voy a explicar La primera pregunta Era ¿Qué era el antiguo régimen? La segunda pregunta Era El estado estamental Que era En el antiguo régimen Después La siguiente pregunta Era La Diferente entre República y Monarquía La La cuarta Era una mierda De ¿Cómo se llama esto? Eh De Los estamentos No Los poderes judiciales Que había Tanto en el antiguo régimen Y en la república Y después Dos puntos Era el ejercicio De Napoleón Y luego Otro Otros dos puntos Eran de Que eran de Actividades diferentes Eran de Básicamente Unas palabras Que tenía que saber Significado Mira Las preguntas Y en ningún momento Entraba Esto O sea ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? De la revolución francesa Y nos habías dicho De la mitad del examen Era de la revolución francesa Me acuerdo Que de hecho Yo te dije Ve Ve Si es que darte el coñazo Si es que darte el coñazo Al final no vale pana Y se pone Es que necesitas Cultura general O sea Y eso Y eso es una compañera Yo no Yo no necesito Cultura general No me relaciono Con ese tipo de gente Con la que necesito Cultura general Yo me relaciono Con mis amigos De toda la vida Fumar porros Bueno A ver Técnica Sí Yo creo que La única persona Que le ha servido Que le dé el coñazo Fue a Riz Y a ti En la ESO Yo en la ESO No llegaba A la revolución francesa Ya Pero si has dado Distintos temas Con los que te da el coñazo Sí Y es que Riz tuvo El examen También Ya lo sé Y me dio Hasta las gracias ¿Sabes? Porque me dijo Es que me cuesta mucho No sé qué Y entonces Le hice lo mismo Que te hice a ti Un croquis Sí Un croquis Pero dicho por mí O sea Un croquis Que hace gracia Y Es como lo típico Del chiste El chiste de la ranita Que te acuerdas Del chiste de la ranita No Como que no te acuerdas Del chiste ¿No te lo he contado a ti? Sí Me lo has contado Como 40 veces Pero No te acuerdas Del chiste de la ranita Ni siquiera es lo que trata Sí Sí me acuerdo ¿Ves? Pues es como los chistes Hacen gracia Y dan trombita Así que Te acuerdas Ah que ya es de noche Sí Perfecto Perfecto Yo ya me he cansado Estoy haciendo Pared por pared Normal ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque la pared La puedo hacer Volando ¿No? Sí Y claro No te pueden tirar Al suelo Si no hay suelo Supera eso Gravedad No Mi roca Ya está Pues la verdad Es que es alto Esto es alto Sí Sí Voy a llegar hasta los 200 Lo que eso sea ¿200? No sé si eran 200 Es que no Yo tampoco Tengo ni puta idea De cuál es el límite La verdad Yo me he aventurado Hasta arriba del todo Sin saber Qué es arriba del todo El almacen va a dar un lag Qué flipas No Anda que le follen a lo Hombre Piense positivo No hay nada movible Aquí Solo son cofres Igualmente va a dar un lag Pero no se va a haber cofres vacíos O sea Cofres vacíos que hay Cofres que se quita Solo que lo quiero hacer puto imponente Por Porque te apetece Presumir Sí Para decir Mira que grande La tengo re grande Pero por dentro No hay nada Pero por dentro No hay nada ¿Sabes? Me ha encantado Porque me he ido a comer Y no he comido No tenía hambre ¿Por qué has tardado? Ah, porque estaba hablando con mi madre Ah, vale Claro Yo pensaba que estabas comiendo por eso Por lo que estabas tardando A ver Fantasma de los huevos Parar No van a parar Es que lo peor es que Si no los matas Van apareciendo más Ya Llego Au Au No No en mi roca Tengo un burro aquí Y no sé si llamarlo No me has escuchado, ¿verdad? ¿Cómo? No, no me he escuchado Bien ¿Qué has dicho? Nada No, no Ahora quiero saberlo Que no sabía cómo llamarlo A lo mejor lo llama Avalon Avalon Lobo Ah, lobo Hombre, un poco burro sí que soy La verdad Un poco solo, dice Voy a hacer solo Un lateral ¿Vale? Para saber Cuántos bloques de altura Hay en este server Y dirás ¿Cómo que en este server? Sí, normalmente los servidores Lo tienen capado La altura ¿Cuántos fantasmas tengo aquí alrededor mío, tío? Uno, dos, tres Cuatro Solo cuatro Yo no me creo que solo sean cuatro Molaría que los fantasmas estos contasen como objetos Y cada vez que aparece el clear Desapareciesen No caería No tendría sentido Ya, pero tendría Pero he dicho Molaría No que tenga sentido Normalmente las cosas que tienen sentido No molan Bueno, que Te haces de día Por favor Si te estoy viendo Sol Sal ya Venid Venid a por mí Au Au Te imaginas Te pones una cama en la mano Y ya no te persiguen No funciona así Se supone que te tienes que acercar a una cama Por eso Que más cerca Que tenerla en la mano Tengo una cama Y sé cómo usarla Vale Au Si te estás Te tienes que estar muriendo Ya 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 por la mañana Tu amigo se está muriendo En llamas ¿Por qué tú no? Pues ahora sí Se las resisten Al agua Yo no sé Al agua Eh ¿Cuántos bloques has dicho De altura? Ciento y pico Doscientos No sé Vale Eh Ok A ver ¿Cuál será el límite? Doscientos no es ¿Cuánto es? No lo sé Todavía no he llegado Vamos a por dos cincuenta Dos cincuenta Más de dos cincuenta Dos cincuenta y seis Me lo esperaba El límite es dos cincuenta y seis Es de país Es de país Ya Sí Sí Hostia Pues la torre es imponente La torre impone respeto La verdad Somos conscientes De que Más de una fila De cofres No va a haber Toda su vida útil ¿Verdad? Sí Pero ¿Sabes qué? Me da igual Porque sé que tú Vas a aprovechar Todas estas alturas Para algo ¿Cuántas hay? ¿Cuántas alturas? Doscientos cincuenta y seis Desde la Hay Doscientos cincuenta y seis alturas ¿Por qué? Desde la cero Hasta la doscientos cincuenta y seis Bueno, creo que desde la tres Mejor dicho Porque, claro El abedro no cuenta Yo sigo aquí Marcando el territorio Comenzando a vaciar No lo sé Yo ahora voy Sí, este es el último PV Ok Tengo 21.000 De 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 Dineros Eh Si Nivel 24 De De Constructor Creo que Tengo más nivel De Constructor Que De Minero Eh Es que Es que es la madre Que me mareo De Esta ya se ha comenzado La veo Pos Es que De De hecho Me he quedado Ya sin Vale 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 Pues ¿Te tengo que mandar yo el TP? Sí, porque yo no te puedo hacer TP a mí porque sí No, no, es que te lo he mandado, ¿no? No, no me lo has mandado ¿A quién se lo manda entonces? No sé, tienes que poner... Espérate, que soy gilipollas, he puesto TP Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María, un... Hola Hola Cuéntame ¿Este es el primer chum? Sí Vale Espacho Vale Y pues nada Hola Hola Ah, vale ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? No, vale ¿Eh? Nada, que se me agudan los chums y no me carga Ah, vale Así que me subo hasta arriba del todo Y ya cargan Como no sé qué botones para cargar y descargar chums La verdad es que yo tampoco, pero... Yo sé que hay un botón pa' eso ¿F1? No, F1 es... F4 F5 Yo mi consejo es que antes que pulsas botones en plan random F7 F8 F9 F10 F11 Ah, no, este para el juego Te acabas de hacer la... El truleado puto... Tú sola ¿Te has dado cuenta? Pero vamos, que... Te recuerdo que también hay combinaciones de... F con... F3G, por ejemplo Hay que parar lo de chums Chau ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? Que estás abriendo el juego, espérate ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Ahora te escucho. Creo. A tu ordenador lo escucho al menos. Estoy hablando sola aquí, coño. Antes sí. No sé cómo cambiar el modo del ordenador. No sé cómo cambiar el 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 ordenador. Ya, ¿y qué hago? Me meto un tiro. No, no quejarte y hablarme a mí porque no te escucho. Y cuando se escucha así da petadas y entonces me duele la cabeza. No sé cómo cambiar el ordenador. Porque de no escucharte de repente... Ya me escuchas? Ahora sí. Es que si sabes que no te escucho... Y... Y... Te... Me estás hablando en plan quejándote de que no te funciona. Me peta la cabeza cuando te escucho porque... Te vas alterando la voz... Y me hace la cabeza literalmente... En la cabeza literalmente... No, no te escucho. O al menos que te calles. Estoy callada. Ah, vale. Es verdad que ahora tengo que coger... Salir del puto juego de mi... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ahora no me deja salir del puto juego de mierda... Y necesito tenerlos... Cerrar de mierda. Es que encima se me está cerrando todo el puto juego de mierda. Es que se me está cerrando todo el puto rato. Estoy cabriando la puta barbaridad. No me te enfades. ¿Qué mierda acabo de decir? Pues... ¿Anaz? ¿Qué? ¿Es posible que yo esté silenciado del chat? No. ¿A quién? Ah, bueno. Tú puedes ver el chat de todos los servidores, ¿no? No. Pues simplemente que como no hablas no te sale. ¡Ay! No me jodas, por fin funciona. Yo nunca hablé y siempre lo podía leer. Ya, pero es que aquí carga diferente. ¿Eh? Aquí carga diferente. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo los... Los otros días. ¡Oh! Mola. Pasa, a ver lo que me apetece ahora. Matarme unos pukes y pukes. Torre en sulones. No sé qué hacer esta tarde. ¿Vas a estar en Discord? No sé. O sea, solo si puedes, lógicamente. Debería estudiar. Ah, pues estudia. Que yo no sé qué hacer esta tarde, tío. El pase del Red Dead. O sea, lo que dijeron de vamos a poner cosas nuevas. Una puta mierda. Pero no me han dicho por Twitter que te había entretenido. Sí, no. Me ha entretenido durante hora y media. Pero es que luego estuve jugando media hora más. Eso fue después del directo. Pero en el directo dije, tengo la sensación de que me está gustando ahora. Pero, cuando tenga que repetir esto como 7 o 8 veces, me dice, vaya puta mierda. Es cazarrecompensas. Han puesto 10 niveles más. Tú sabes que eran hasta el nivel 20, ¿no? Los roles. Sí. Pues cazarrecompensas ahora tiene hasta el nivel 30. O sea, estas actualizaciones seguramente sean de eso. De ir subiendo. Sí. ¿Qué pasa con el cazarrecompensas? Es un coñazo. No, es de los más entretenidos. El problema es que son misiones que no cambian. Son lo mismo. Ve aquí, investiga dónde puede estar este, encuéntralo, captúralo. Ve aquí, mata a su gente y captúralo. Ve aquí, haz ruido y captúralo. Y eso las primeras 30 veces. Pues no te acuerdas. Pero luego te encuentras el... Oh, ¿dónde puede estar? Y dices, va a estar en las vías del tren o al lado del río. Vas a las vías del tren, no está. Vas al lado del río, está. Ya está. Y no has tenido ni que seguir rastros ni nada. ¿Sabes? Ya han puesto... Perdón, perdón, perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espérate. ¿Por qué hay tantos zombies? No lo sé, me están siguiendo. Ah, ¿por eso ha sido lo del perdón? Sí, porque pensé que se iban a dejar todos a ti. Bueno, a ver. Todos, todos no, pero... No pasa nada, más niveles, Anas. Que a mí... Los zombies no me hacen nada. Lo que más asusta son los fantasmas. Es una pesadilla, tío. Los putos fantasmas. Han rabia, ¿eh? Es que no tienen ningún sentido, tío. ¿Y para qué me dijiste que servían los fantasmas? Para las elitras, sí. Pero, ¿qué hace con las elitras? Pues las elitras, ¿para qué son? ¿Para volar? Pero quiero decir que, ¿qué haces con...? Las reparas. O sea, que tampoco sirve para elitras con Menden. A ver. Si te da pereza, básicamente, ir a repararlas. Pues sí, te sirvo. Es que no hay que ir a repararlas. Mientras que estás en cualquier sitio, las vas reparando. Así tienen Menden. Vamos, yo al menos en el mundo que tenía con Riz. ¿No? Con las elitras. Best traducion ever. Con Menden ya... Era como... Bueno, son irrompibles. Porque cada dos portas consigues algo de experiencia. O sea, mucho sea poco. Pero algo consigues. ¿Sabes? Anás. Dime. He estado a punto de superar el nivel de minero. No, el nivel de constructor al de minero. O sea, de minero seis principios del 25 y de wilders seis finales del 24. ¿Por qué eres así? Porque estoy haciendo la torre de Trump. Ya vas a ser funado, por tonto. Iba a decir las torres gemelas, pero... Pero es que, sabiendo cómo terminó, prefiero que no sean las torres gemelas. A ver. Son las torres gemelas. Ahora mismo solamente queda una. Es verdad, ahora es la torre huérfana. Huérfana, dije. Claro, se quedó sin falta. ¡Es del más malo! Gracias. Ayer me vi un vídeo. ¿Vale? Que, por cierto, lo que hice ayer en Monster Hunter lo borré porque no era con el arco. Simplemente es que quería hacerme una build. ¿No? En plan rápida. Sí. Y después de hacerme la build, como me iba a cansar, irme a mi mir. Funcionó. Es que me di cuenta lo que hace este iniciando directo a las tantas de la noche. Por eso, porque no estaba cansado. No tenía nada de cansancio. Me estoy meando ahora, hijo. No. 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 Aquí estoy Y bueno, pues eso Me hice una build ¿No? Con la ballesta ligera ¿Sabes? Me terminé la build Y hice Y dije Oh, tendría que Y apaga la play Pero es que tampoco quiero empezar el juego ahora ¿Sabes? Porque estamos a punto de fin de semana Y yo fin de semana no toco campaña Así que empezaré campaña el lunes Vale Encima, guau, tío El Horizon Zero Dawn, ¿sabes? Juegazo Me lo quise pasar en su día Pero no lo hice, pues Porque no tenía En plan, me lo prestaron Pero no me lo logré pasar Al principio Cuando me pillé la play 4 Que no llevaba mucho fuera Estaba calentito Me pillé la demo Y dije Buah, como mola Pero nunca me lo llegué a pasar Y siento que en directo me va a entretener más La verdad No, no Yo es que estaré el lunes y el marco Solo Ya Ay, mi hijo ¿Qué pasa? Ah, que voy a verle el ticket a Geiza Porque está reclamando sus permisos Del personalizado Y nadie se los desgadamos No sea un oso resgadado Así que voy a ver el ticket A ver qué dice Yo Ah, bueno También me hice una build De espadas dobles Estaba rotísimo, tío O sea Mataba en 3 minutos A la peña No sé si te acuerdas Que yo me lo pasea para la doble Solo No he perdido el toque Joder ¿Qué pasa? Que ahora mismo Están comunicando Los que entran en La lista de negra de Hypergay Sí ¿Y tú te acuerdas del staff Que se la lió a A Basu? Que te lo dije Sí Pues vale Fue esponsado Y ahora mismo Está en la lista negra Amenazas por privado Reacción de multicuenta Para evadir sanción Están Abuso en su día Incumplimiento del protocolo Difamar Equipo directivo Con pruebas falsas Tergiversar Algo completamente diferente Publicar datos privados Poseer ítems Ilegales en su día Sanciones por uso Inapropiado Del chat 12 a lo largo De su estancia Sanción Por mal comportamiento 9 A lo largo De su estancia 3 vans En su historial En Hypergames En cubrimiento De books En su día Y reiterado Y reiteración Tras un Un vans De sanción Un anime Cargadito Bueno pues el siguiente Este no lo conoces Black Price Amenazas por privado Creación de multicuenta Para evasión De sanción Estápamos Incumplimiento Del protocolo Difamación Pruebas falsas En contra Del equipo directivo Poseer ítems Ilegales en su día Sanciones por uso Inapropiado Del chat 48 Sanciones por mal comportamiento 33 8 vans A lo largo De su trayectoria Uso de books Para duplicar ítems Incubrimiento De books En su día Pasar IPES Expropiación De usuarios Hostigamiento Hace usuarios Filipeos De protecciones Pedir reembolsos Intento de estafa Incumplimiento De los acuerdos De pago GG Todo un empresario La verdad Obviamente ¿Ese no ha pensado En entrar en el PP? No lo tengo Claro Que vería bien En fin Luego en verdad Es que ahora consigues un montón de materiales Los cuales antes que Si les dábamos uso Rollo el hierro, ¿sabes? Y ahora mismo estoy pensando Cada vez que consigo hierro ¿Para qué tanto? ¿Para vender? Porque a menos que alguien necesite 800.000 millones de cubos ¿Sabes? A ver, también se usa para más cosas ¿Los pistones? No ¿Para qué cosas? Pues para Raíles Bueno, sí Para quien quiera hacerse Una montaña rusa Porque las granjas están Bueno No, 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 no Las granjas ahora de mobs No están parcheadas Es verdad Pero a lo mejor te meten un ban ¿No? Sí A ver, no están parcheadas Pero como hagas una Te voy a banear Ah, bueno, vale Pues voy a hacer 20 Para que me banees Sí, pero con razón Espérate O se nos escriba así Bueno Me hace gracia porque como Estoy por poner un solo punto Para leer el chat, tío Es que te estoy viendo banear un montón de peña Y... Bueno, banear A avisar un montón de peña Pero no sé Qué ha dicho la peña Qué ha dicho ese hombre ¿Qué ha dicho? Bueno, el Sam se ha pillado Las series S Guay, ¿no? Bueno, se la ha pillado su novia Mejor dicho Y... Y le digo Y eso que no te has pillado Las series X Y... Y es porque Está pasando lo mismo Que con Play, ¿sabes? ¿Quieres un series X O un Playstation 5? Venga, busca, busca Busca, busca, busca Busca ¿Por qué tengo que buscar tanto? Porque no es tan No hay Es que dice Es un vocabulario obsceno Hasta donde yo sé Es obsceno e E Inapropiado Obsceno e inapropiado No No, 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 no I ¿Sabes por qué? I ¿Por qué? Porque me sale el... Tan mal dicho Poner una I y otra I Ya Entonces, ¿por qué va a poner I? También estamos... También Es que me estoy acordando de la reunión Con mi tutorado Estamos hablando sobre el tema de sanciones Y me dice Oye, y si en vez de poner Ella cantando Nada, el chat Básicamente Estaba hablando Porque La reunión la teníamos a las 10 ¿Qué? Básicamente Estaba con él media hora antes Porque tenía que hacer la SS ¿Qué? Esperad que estoy Bueno Y estamos hablando Le pasé el documento de sanciones Que no sé cuánto Y me dice Oye, ¿por qué Es inadecuado Y no ¿Por qué es inapropiado Y no inadecuado Si es lo mismo? Y yo Porque Mitch Dice que no Que es Inapropiado Que es inapropiado No inadecuado Hombre, son casi sinónimos Pero Y se ponen ¿Por qué? Y yo Porque sí Porque es la normativa Y ya es Y hay que respetarla Ya está Y le digo Porque Mitch Dice que Quedan más bonitos Hombre, más profesionales Dice Pero no es lo mismo Y yo Que no Hombre, también Podéis decirle Poner Ha sido silenciado Por Lávate la boca Hijo de puta Pero queda feo Tengo un creeper detrás Estaban inconectado Pin Había un creeper Que se ha caído A mi agujero ¿Vale? Y ha intentado huir Saltando Cuando hay como 27 bloques De altura ¿Sabes? Y ha ido Estaba saltando Contra la pared En plan Yo creo que si salto Con fuerza Llego O sea Estaba A un puñetazo De vida ¿Sabes? ¿De qué vas a hacer Este 100% Por cierto? Pues Espérate Que tengo el material Espérate Tiene V Dos Realmente Hay cosas Hay dentro Lo digo Porque cuando quede Un chungo Dos ¿Vale? A lo mejor Aparte lo dejo a ti Y voy a farmear Ese material Si quieres Si Es de material De neve Por cierto Vale ¿Dónde estás? Yo en Michun Todos Todos los chungos Son míos Pero tú Mentira ¡Ah! Pero si mueren Pero me ha asustado ¿Esto qué? Una de las nuevas piedras Del negro ¿Ah? ¿Es piedra? Sí Es la versión de piedra De hecho Si te fijas Tiene la misma textura Es verdad Pero negro Mola Mola O sea ¿Me tengo que hacer chungs En el nether? No Porque esto no aparece en chungs Ah, ¿no? No Entonces no es como la piedra Pero ¿Dónde aparece? ¿Rollo por ahí random o qué? No En los biomas de basalto Es una mayoría Pues hago chungs En los biomas de basalto ¿Qué es el basalto? Se nota que no entré en mi puta vida En la 1.16 Esto es el basalto Esto es madera, ¿no? No, no es madera Pues el basalto También es bonito ¿Lo hacemos en el basalto? Si quieres que te coja ambas Yo pensaba que era madera Tiene color como Tiene pinta de madera De madera quemada No, de un Bueno, sí Me has cogido basalto Te he cogido basalto No Estoy mirando al 100% Y me está dando una pereza interna Es que no es ni siquiera un 100% O al final lo has hecho 100% No, es un 112% A ver, a mí no me da pereza ¿Qué necesitas? ¿Cómo que para cuándo? No hay tiempo Ah, bueno Además que no te de tanta pereza Si sabes que Cada 2x3 Vas a Ver un chum menos O sea, tú Tú a lo mejor vas aplanando El 112x112 ¿No? Pero yo voy a ir chum por chum ¿Por qué? Porque voy a contabilizarlo ¿Necesitas contabilizarlo? Sí De hecho en mi nombre Lo voy contando Ahora soy aplanachunks1 No, pero si has vaciado 2 ¿Cómo que vaciado? No, has vaciado 4 Es verdad Nickname Aplanachunks5 Porque llevo 4 y 1 Puedes hacer ASD en el chat Para comprobar si tienes el nombre No, no he puesto ni colores ni nada Soy un soso, tío ¿Por poner colores? Es que no te pregunto los colores Dime colores El 3 Vale, el 3 va a ser para planachunk Sí Y te preguntarás ¿Qué colores? Y yo te diré No lo sé ¿Y para el 5? 4 Era con la Con la I esta chunga, ¿no? Sí Con la I esa chunga Ahora Ahora sí Soy aplanachunk ¿Cuántos chungs? 5 Soy tontísima Cada vez que me termino un chung Te voy a preguntar colores otra vez Así que cada chung que me haga Va a ser distinto Hay un chung por ahí en el mundo En el que ponen en grande las paredes La cueva de lobo ¿Cuándo hiciste eso? Es el chung random Me lo terminé el mismo día Tengo muchas preguntas ante eso ¿Por qué? No sé Es que un chung ¿Por qué? Es un chung Si te lo dije Que los chungs Van a ser Spans disimulados ¿Por qué disimulados? Porque mi nombre Mi nick es la cueva de lobo Con lo cual no es spam Con eso no contabas ¿Eh? Servidor Y le he quitado la protección ¿Sabes? Si Una vez que he hecho eso Porque Para quien quiera hacerse Un chung Ahí tiene un chung ya O sea rollo porque necesito un chung De hecho Salud Salud Las letras Las hice con la piedra esta blanca ¿Sabes? Si Intenté hacer el logo de Twitch Pero dije Que pereza En un chung no entra Así que puse Tv Abajo del todo ¿Sabes que eso sí lo pueden tomar Como spam ¿Verdad? Tv puede ser de cualquier cosa La mitad de gente Cada vez que digo Twitch Tv Me pregunta ¿Por qué Tv? Porque viene de televisión La cueva del logo Tv Me preguntaron En el canal de Tv ¿Y qué hay en la actualización nueva de Red Dead? Por lo de siempre Es que Ah Han puesto un husky nuevo Un husky rojo ¿Cómo que es rojo? O sea Con Tú Yo tengo Vista No Tú sabes que yo tengo a Didi ¿No? Que es el husky negrito El clásico de toda la vida Porque todavía más Exacto Pues ahora han puesto el mismo husky Solo que rojito ¿Cómo que es rojito? Pues ¿Tú sabes el dogue? Sí Pues con ese pelo Un poco más Oscurete ¡Tia! Con pega Puto zombie ¿Sabes? No Pues ese Y yo dije Pues que yo ya tengo el que me gusta Didi Didi es Didi Que lo tengo ahí un poco muerto lasco Pero Sí porque no le haces Ni puto gaso al pelo Que yo cada vez que voy al juego Le doy mimitos al conectarme Sí, sí ¿Cuándo fue la última vez que le diste mimitos? Pues ayer Pero ayer es muy lejos Hombre es que ¿No le has dado un cariño? No porque he encendido la play Y me has dicho Va a jugar Y yo Ale Piam Apagadlo de la play Sí Que si Es que como Llevabas ahí unos días Que no quería jugar No me apetestía Ya Por eso Lo primero que había pensado Es bueno No me ha dicho de jugar Así que Voy a ir a Y de repente Oye ¿Juegas? Oye ¿Juegas? Tal cual Y yo bueno venga No sé qué hacer con Monster Hunter Tío ¿Por qué te ha sentido? Porque No sé si seguir Con el arco O hacer una variación Te estás aburriendo del arco No me estoy aburriendo de la vida En general Porque ya sabes que soy indeciso Y no sé qué hacer con mi vida Monster Hunter Porque la gente con la que jugaba Monster Hunter Ya no juega a Monster Hunter Pues yo que sí Y como yo solamente jugaba Monster Hunter Hablando con gente Y la gente ya no habla Pues llevo una temporada Y digo Tío ¿Y qué hago? Porque encima Claro No puedo entrar a grupos De De play Que ahí sí que hay gente hablando ¿Sabes? Y ahí está la putada Ah bueno sí Sé por qué no están jugando Porque Se les ha pillado El Rainbow Six ¿Y por qué no juegas con ella? Porque el Rainbow Six Me estresa Estresa la vida Sí No te mientas Sí No te miento Te lo acabo de afirmar Pero es que claro Es como Vale En Monster Hunter Quiero un arma A distancia ¿Vale? Porque No quiero pensarlo mucho ¿Sabes? Quiero Ir a lo seguro Ir a que como mucho Esquive ¿No? Y ayer pensé Hostia Y si pruebo La La esta ligera ¿No? La La ballesta ligera Y es que tiene un problema A mi gusto Es que hace muy poco daño ¿Sabes? Sí Hace muy poquito daño Hace como O sea Acostumbrado al arco ¿No? Que hace 50 y pico 20 y pico 30 y pico La ballesta ligera Hace He conseguido Dar golpes De 13 De daño Lo bueno Me dolió la mano ¿Eh? Me dolió la mano Lo bueno que tiene La ballesta ligera Sin embargo No Es que no gastas Estamina Y no gastas Nada Literal No gastas Nada ¿Sabes? Yo creo que me voy a desconectar ¿Ya? Ahora es La una Vale ¿Cuánto tiempo Llevo jugado? Wait a second Yo llevo Hora 36 Grabadas Ok Bueno Bueno Me voy Bueno Me voy del juego Set home 100 Voy a avisar Pues Tore Que no Vale Pues Yo también Me voy Porque tú Sigue jugando Si quieres Y yo